Uno de los jugadores más sólidos que ha tenido el partido Va a dar la orden Orozco Le va a pegar Edarlene ¡Va Edarlene! ¡Gol! 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 ¡Gol de Always Ready! Apareció Edarlene Reyes inmerso En una menuda crisis está buscando una oportunidad Un renacimiento Always Ready por ahora Empata frente a Real Santa Cruz Uno a uno lo hizo Edarlene Reyes No hay duda que cuando el arquero va a un lado y la pelota al otro Es el penal muy bien ejecutado Lo hizo Edarlene, lo miró al arquero Vio su primer movimiento y después abrió La cara interna del pie izquierdo para ponerla sobre el palo ¡Gol! Gracias.